Muchas gracias, compañero de control principal, Diable como habla Televisión Digital. Me encuentro en la parte externa del Banco de Desarrollo Agrícola, aquí en Comayagüela, frente a la entrada principal de Banadeza. Todas estas personas que están acá son originarios de gracias a Dios. Uno de Puerto Lempira, otro de Brut Laguna, Vida Morales, Guaspusirpi y otras comunidades de gracias a Dios. Las Mosquitias Hondureñas, son hermanos nuestros, son compatriotas. Ellos están aquí en Tegucigalpa porque desde el año pasado se está extendiendo un bono de la Red Solidaridad para las madres solteras, para los adultos mayores, para las mujeres embarazadas, para las personas con alguna discapacidad. Pero ellos ya llevan cuatro días aquí en Tegucigalpa y todavía no les resuelven nada. Neraida Fajardo, usted quiere hacer un llamado a la Presidenta de la República, al Presidente del Banco Banadeza, para que ese bono salga lo más antes posible. Sí, se le hace un llamado ya que esta gente ya tiene tres, cuatro días de estar aquí. Se le hace un llamado a la Red Solidaria para ver si nos pueden resolver. Nosotros nos hicimos presentes y nos dijeron que ya no podían porque el sistema estaba cerrado. Estamos conscientes. Nosotros hemos aceptado, pero nosotros lo que estamos exigiendo es que hay mujeres con niños, mujeres embarazadas, mujeres enfermas, que nos apoyen con el transporte para movilizarnos y que nos den, aunque sea comida dormida. Ayer se hizo presidente. Ayer vino la diputada Erika, se hizo presente, habló con nosotros y nos dio donde quedarnos. Pero hoy en la mañana nos fueron a traer y nos dejaron hasta aquí abandonados. Todo el día la gente no ha comido. Hasta ahorita, como usted puede ver allá, vinieron unos hermanos de la iglesia y están repartiendo un poquito de comida. Ahí nos dieron dónde dormir hoy, pero no hay transporte. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a la presidenta, a la diputada también, para ver si nos puede apoyar con el transporte, para podernos movilizar, para poder llegar a nuestras comunidades. Ustedes son residentes, algunos en Progreso, otros en Aceima, otros en Choloma y otros en San Pedro Sula. Entonces, usted... En Aceima, Jotán. ¿Hay gente que viajó desde Puerto Lempira? Hay gente que viajó de Puerto Lempira, hay gente que viajó de Guampusirpi, tenemos gente que viajó de Aguas también. Entonces, tenemos gente que viajó de todos los lugares, entonces hacemos un llamado para ver si en algo nos pueden resolver. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? ¿Por qué no les entregaron el bono? Porque el bono nos dijeron que supuestamente ya estaba cerrado, el sistema ya estaba cerrado y que nosotros teníamos que comunicarnos con Seixión. Con Seixión y Seixión nos iba a avisar y con el gobernador Kennedy. ¿Y que están en Puerto Lempira? Sí, están en Puerto Lempira. Bueno, este es el clamor de estos hondureños originarios de, gracias a Dios, son misquitos, pero son hermanos nuestros. Y ellos necesitan el apoyo en este momento de la Presidenta de la República que ordene a quien corresponde poderles emitir el bono a ellos. Porque vinieron desde San Pedro Sula, porque allá no pudieron recibir el bono en Baradeza, tuvieron que venir aquí hasta Lucía Alpa y están en la misma situación. Si bien es cierto, la diputada de la licenciada Erika Urtecho le ha estado apoyando, pero también los fondos se reducen, los fondos se acaban y ya no tiene dónde echar mano. Pero nos imaginamos que en los próximos minutos estará llegando aquí por lo menos para trasladarlos al lugar donde ellos se van a quedar y a ver qué pasa mañana. Si resuelven la situación de mañana, para que ellos puedan retornar a sus residencias en diferentes sectores del país. Nuestro contacto a esta hora, junto a Gerson Ávila, voy a retornar con ustedes, compañeros, al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.